Luego de 43 años de labor docente, el profesor Hernán Tzuctuz se jubiló este miércoles en una ceremonia celebrada en la secundaria Miguel Barrero Palmero, plantel en donde elaboró durante 22 años impartiendo las asignaturas de matemáticas y arte. El maestro Hernán fue despedido con grandes muestras de cariño tanto por sus compañeros maestros como de alumnos. El profesor manifestó su sentir al retirarse de la labor docente, dijo que se va contento por el trabajo que realizó y de ver a muchos de sus exalumnos superados y eso lo llena de satisfacción. Los alumnos tienen características especiales, individuales y para mí muy respetables cada uno. Nuestra labor como maestros es encauzarlos, es controlar ese carácter hiperactivo que algunos tienen o a veces los que no hablan, lograr hacer de ellos también personas que puedan comunicarse. Tras jubilarse y contando con 62 años de edad, ahora se dedicará a su familia a estar en casa, viajar y pasear. Durante la ceremonia, sus hijos Melina y Jorge, quienes actualmente son docentes, le entregaron un reconocimiento acompañados por la subdirectora del plantel, Wilma Monforte Contreras. Otros grupos de estudiantes le dedicaron bailables. Una de las pasiones de este maestro ampliamente conocido en Colonia Yucatán, Río Lagartos, Espita y varios planteles educativos de esta ciudad. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivisión.